¿Qué es la finca de Barreiros? Soy Luis Tuz, responsable comercial de Seminis. Estamos en una finca de Barreiros en Dalías. Estamos en el mes de mayo, finales de mayo. Y estamos en una finca concretamente puesta de Barreiros temprano. Es una variedad que la recomendamos en trasplantes más tardíos. Pero haciéndole un manejo como el agricultor lo ha hecho, llegamos a un control de manejo en el que se está sacando el máximo partido de la variedad. El agricultor le ha querido hacer la cruz un poco más alta para armar bien la planta. Ha destallado en tres tallos y va entresacando los pimientos, con lo cual estamos teniendo frutos de muy buena calidad debido a estas acciones que está haciendo el agricultor. Ha jugado muy bien con el blanqueo, está siendo un año complicado respecto a que ha habido mucho calor anteriormente. Ahora han venido tiempos de lluvias y nubes, pero la planta está bastante bien compensada. Ahora tiene cuajes en planta de seis y de frutos y se espera una gran producción. Hola, soy Miguel Ángel, agricultor aquí en la zona de Dalías. Tengo sembrado el pimiento Lamullo Barreiro. Y este año, la verdad que es bastante sorprendido, porque lleva bastante buen cuajo. Y me gusta esta plantación y me he declinado por esta plantación porque anteriormente he tenido vaqueros y ahora la tendencia siempre es a buscar la resistencia en la ceniza, porque todo lo demás lo vamos medio controlando con el control biológico. Entonces ya una vez que conseguimos tener una planta que no le ataca la ceniza, pues ya prácticamente vamos casi a no hacer tratamiento, a no tener que estar sulfatando continuamente. Entonces por eso es mi decisión de tirarme hacia este pimiento actualmente. La guía para llevar este pimiento bien, porque es una planta que es más bravía, va con más fuerza. De hecho, después cuando crece bastante, tiene el tronco más fuerte, hace más raíz y por consiguiente la trayectoria, la vida de esta planta va a ser bastante más larga. Eso es lo que al final nos hace decidirnos por un tipo de pimiento así. Tenemos el recorrido muy largo y aquí con esta trayectoria que hacemos en temprano, el recorrido es bastante largo y la producción es para estar contentos, muy contentos diría yo. De esta planta lo que me gusta del fruto es que es bastante rápido. He elegido esta variedad porque es una variedad en la que no para la producción, va bastante rápido y es lo que me hace llegar después en cuanto a calidad de pimiento, es un pimiento bastante grande y claro, y el ser y el ir tan rápido este pimiento, lo que me hace también es tener una producción más extensa y mucho más kilos.